Me dedico para ayudar a todos estos niños que lo necesitan. Muchos niños desescolarizados, de población mixta, tanto colombianos, colombianos desplazados, retornados, inmigrantes venezolanos, con un nivel de alfabetización bastante bajo a pesar de la edad. En Venezuela hice primer grado, tengo 10 años, voy para 11 y estoy muy alegre porque aprendí a leer. Ella se emociona porque dice, profe, ya sé leer. Y la mamá dice, ya me agarra el teléfono y me lee los mensajes. Ya agarra cualquier palabra y dice eso, y dice esto. Entonces es satisfactorio de que tú te sientas de que, uy, sí, logré. Logré lo que uno necesita que ellos aprendan. ¡Suscríbete al canal!